El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina A poco más de un mes del inicio de la cosecha de trigo en Córdoba, el cultivo muestra una de las peores condiciones de la década. Ya la siembra había sido bastante recortada, fueron 888.500 hectáreas la superficie más baja sembrada en los últimos 8 años. A eso se le sumó, durante la evolución del cultivo, el estrés hídrico y también las heladas que afectaron el macollaje y también la formación de las espigas. Esto hace que, según la última estimación de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el 70% de la superficie triguera sembrada en Córdoba esté entre el estado regular a malo. Eso significa que 86.000 hectáreas no van a entrar a cosecha, lo que va a implicar un recorte bastante significativo en lo que ya eran los magros rendimientos que se esperan por la superficie sembrada. Si hacemos un repaso geográfico, en el sur de Córdoba los lotes están ingresando en la etapa de floración, un periodo crítico, por lo cual van a necesitar demanda de agua en los próximos días, si no los rendimientos se van a ver afectados. En la zona de lucro, fenológicamente, los lotes más adelantados están en la etapa de espiga embuchada, lo que también van a necesitar el aporte hídrico para terminar el llenado de grano y tener un rendimiento aceptable, lo cual es difícil en las actuales condiciones. Y en el este, el cultivo está entre el estado de espigazón y encañazón, lo que también va a demandar agua para los próximos días. En definitiva, el cultivo de trigo viene con una situación bastante precaria, los rendimientos van a ser bajos y habrá que ver finalmente cuando las cosechadoras pasen por esos lotes, levanten los rendimientos y las tolas marquen por ahí cuáles van a ser los rendimientos definitivos. Como un anticipo, en el sur ya están previendo algunos recortes que podrían llegar hasta el 70%. Los 40 quintales que llegaron a cosechar en la campaña pasada, este año van a llegar a 10. E incluso algunos productores están pensando en dejar el cultivo como forraje y dárselo de comer a las vacas. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en cazafe.org Lo primero, lo primero, lo primero. Gracias.